óptica oviedo sigue con sus ofertas de black friday cada viernes de noviembre ven este viernes 20 y llévate tus lentes completos visión sencilla flak top e invisibles terminados por 799 pesitos y sigue atento para que te enteres de las demás ofertas porque todos los viernes de noviembre son negros en óptica oviedo más que óptica ciertas condiciones aplican